¡Oh, my! ¡Vamos, José! ¡Vamos, José! ¡Vamos! Desde Lama, Bolivia, directo aquí a Conjo, a Manzales, el señor José Pinto. ¿Vamos, amor? ¡Vamos! Este es el Nuevo Centro Championship de Manzales, con el oficio, con el apoyo de compas, ahora el club, y con el Frisa, Big Peter, con el Mesa. ¡Vamos, vamos! Aferri está afuera. ¡Ya, ya, ya! ¡Vale! Aferri está afuera para Barcelona. ¡Vale! 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 Y los aplausos para el José, dale. Vamos José, vamos. ¡Opa! Adentro. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos José! ¡Vamos José, vamos! Competidor número 2. Le debe de la más bonita. Termino, José Pinto. Adentro. ¡Vamos! No pasa nada. ¡Vamos José! ¡Vamos, vamos José! ¡Vamos, vamos! Tomás José. ¡Eso! ¡Adiós, aplausos para el competidor! ¡Vamos! ¡Chap, chap, chap, chap! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso, José! ¡José! ¡Estamos a la mitad de tiempo! ¡Tres minutos! ¡Vamos! 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 ¡Tranquilo! ¡Vamos! ¡Vamos José, vamos! ¡Qué malo! ¡Central! ¡Entramos en los últimos dos minutos! ¡Y los aplausos para el 12! ¡Vamos José, vamos! ¡Vamos José, vamos! ¡Un plano de la tarde! ¡Vamos José, vamos! ¡Eso! ¡Vamos José, vamos! ¡Adentro! ¡Vamos José! ¡Cuatro botellas! ¡Vamos! 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 ¡Estamos entrando! Estamos entrando en el último minuto de competencia. Dale, José, dale. Desde la más buena, a Manizales, Colombia. José Pinto. Vamos. Guapa. José, estamos entrando en los últimos 30 segundos. ¡Eso! Así que nos encontramos en los últimos 15 segundos. ¡Los aplausos! ¡Vamos, José! ¡Vamos! Ahí ponen sus reivindicaciones. ¡Vamos, José! ¡Vamos, tranquilo! ¡Uh! ¡Cimplea, vamos! ¡Aplausos, José! ¡Vamos! ¡Aplausos, José! ¡Vamos! ¡Aplausos!